Hola amigos, bienvenidos. Antes de empezar me gustaría comentarles que esta reflexión forma parte de una serie de ideas expuestas anteriormente en este canal. No quiere ningún sentido contar la historia del juego Persona 2 ni la de Tatsuya, por lo cual es necesario y altísimamente recomendado que vean los siguientes videos que les dejaré en la descripción antes de ver este, para así poder comprender muchísimo mejor y poder tener la experiencia completa, ya que estaré entrelazando varios de los conceptos vistos, como acostumbramos en el canal. Pues bien, habiendo aclarado esto, espero que sea de su agrado este video y que continúen con nosotros para más análisis. ¿Qué pasa si todo aquello que soñamos no se diera por perdido en el vasto inconsciente olvidable, sino que quedase alojado en lo más recóndito del universo más allá de nuestras mentes? En realidades paralelas tan similes a la nuestra como tanto no sea posible imaginar. Si tomáramos por ejemplo de Chuang Tzu el concepto de alma y de la aparente vida en vigilia, sumado al poder que podemos darle a dicho concepto, podríamos comenzar a imaginar una suerte de historia para un futuro juego de personas sin más. Queda claro que podemos abstraernos a una idea más amplia, pues somos conocedores de esta saga. Cae por ello repreguntarse qué pasaría si tomáramos la idea de que cada sueño podría conformar una nueva realidad a vivenciar. Podríamos hipotecizar que cada vez en estado de sueño pasaríamos a formar parte de otro plano de existencia, viajando hacia allí por medio del alma, sucediendo este hecho en el momento justo de estado onírico. Entonces, qué pasaría si nuestro personaje de Tatsuya llegara a un punto donde tanto realidad como sueño se cruzara? Qué pasaría si pensamos en si éste encontrará la capacidad de superar aquello que lo perturba, e incluso hallar aquello por lo que seguirá adelante y encontrar esa razón de ser? Cómo es posible entonces recordar lo soñado? Cómo es posible tomar el control de uno mismo? En el plano inconsciente, a partir de estudios y teorías relacionadas al psicoanálisis, existen muchísimas particularidades que nos llevan a entender e interpretar los sueños. Entendiendo a grandes rasgos y poéticamente a éstos como los deseos e idealizaciones de la vida real, que a su vez nos lleva a trazar visiones de un futuro al que tratamos de alcanzar. En el caso de Tatsuya, su pasado resulta una inquietud que no deja de perturbarlo a tal punto de sentirse auto oprimido, pues hay acciones de las cuales sólo podemos escapar en sueños, y otras con las que debemos aprender a convivir para sobrellevar la pena o el dolor experimentado. Pero qué pasaría entonces si Tatsuya llegara a un límite de opresión psicológica que le permitiera encontrar el modo de superar aquello que lo perturba por medio del cruce entre la vida en vigilia y el sueño confundidos entre sí? Pues bien, veremos entonces que para abordar esta pregunta desde un punto de vista hipotético psicoanalítico, necesitamos explicar que este tipo de tramas conceptuales entre sueño y vigilia, asociado a la vez con la saga de persona, suelen tomar en este caso algunos conceptos del psicólogo Jung, el cual presenta en sus estudios cinco arquetipos principales que rigen todas las imágenes del inconsciente vinculados a la realidad. Estos son la persona como cara que representamos al mundo, la sombra como una parte de nosotros no reconocida, pero que sin embargo existe, el self como conjunción armónica de nuestro yo y el todo, el anima como la imagen femenina de la psique masculina y el animus como la imagen masculina en la psique femenina. Pasaremos ahora a explicar uno de los conceptos por los cuales esta reflexión ha nacido, aquel que Jung llamó sincronicidad. En este caso este término sería utilizado para explicar las coincidencias significativas analizando según el sistema tarotista diversos eventos relacionados por signos y no por la relación de causa y efecto, postulando la existencia de un conocimiento absoluto constituido por el inconsciente colectivo compuesto de arquetipos. La sincronicidad entonces sería, a partir de este postulado, una resonancia entre la psique individual y esos arquetipos. Es decir, una sincronicidad ocurre cuando nuestra mente se focaliza en una imagen arquetípica del mundo exterior, que como un espejo nos devuelve un reflejo de nuestras preocupaciones, bajo la forma de un evento marcado por ciertos símbolos que podremos reutilizar para enfrentarnos a un azar significativo y a su creador. Así es posible que la materia y la psique sean dos aspectos diferentes de una misma sustancia. He allí sueños y realidad confundidos hipotéticamente. El tarot devela precisamente estos arquetipos que están influyendo sobre la vida y forman parte de uno. Por ello, Jung afirmaba que solo conociendo tus arquetipos internos podrás encontrar a tu verdadero yo, siendo los arquetipos representaciones psíquicas de aspectos comunes en menor medida, como también a gran escala de carácter neurótico. Pues bien, ¿por qué hemos explicado estos conceptos? En el caso de Tatsuya veremos cómo existen coincidencias significativas, sincrónicas, asociadas al personaje de Filemón como al personaje de Mayamano. Vínculos que darán como resultado, en parte, la manifestación de las personas, por medio de la focalización arquetípica en la sincronicidad. Lo que como sabemos culminará en aquella fatídica decisión por parte de Tatsuya, motivo por el que se vería consternado respecto al valor de sus vínculos como sustento del lazo entre la realidad de los sueños. Por razones que analizaremos a continuación. Cabe preguntarse ahora acerca de la figura central de la vida de Tatsuya, aquella persona por fuera de su familia y de él mismo, Mayamano. Un ser que no podemos en el análisis presente alejar de las consideraciones a reflexionar. Ya que, a través de ella, éste habría logrado convertirse en aquello que lo reflejaría como un ser completo. Quizá incluso sin darse cuenta de ello. Algo que nos lleva a indagar el porqué de esta incertidumbre en sí misma. Y para dar con una suerte de respuesta a este enigma, tomaremos de Jung los conceptos de Anima y Animus. Trazando así, un paralelismo entre la historia de Persona 2 y de Tatsuya. Como bien sabemos, el mundo está lleno de concepciones simbólicas significativas, que moldean la realidad conceptual por medio de generalidades, aceptadas, exaltadas y reproducidas de forma colectiva como verdades. Estas concepciones culturales determinan que una idea sea fácilmente reconocida, incluso a nivel global, e incluso sin un análisis muy profundo de las mismas. Siendo parte de estos signos comunes, los arquetipos de Jung, por ejemplo, imágenes aceptadas y estereotipadas, psicoanalíticamente hablando. Pues bien, para retomar esta reflexión, debemos decir que el ánima representa la parte femenina presente en el hombre y que generalmente es reprimida por él. Así como el Animus sería la parte masculina presente en las mujeres. Ambos arquetipos parten del inconsciente colectivo de cada género. El ánima del inconsciente masculino y el Animus del inconsciente femenino. Cabe mencionar entonces, como una parte de nuestra personalidad está definida por el rol de género que interpretamos en la sociedad. Para la mayoría de los teóricos, este rol está determinado por el género físico. Pero al igual que otros psicoanalistas, Jung pensaba que en realidad todos somos bisexuales por naturaleza, pero que gradualmente, bajo la influencia hormonal, es cuando nos volvemos machos o hembras. De la misma manera, cuando empezamos nuestra vida social como infantes, no somos masculinos o femeninos, es decir, nos desarrollamos bajo la influencia social, la cual gradualmente nos convierte en hombres y mujeres. Jung creía que estas expectativas significaban que solo hemos desarrollado la mitad de nuestro potencial. Y todo esto, dado los límites de poseer un solo género expresado y la otra mitad siendo reprimida. Al ánima y el Animus unidos se les conoce como Sisigia, del latín conjunción unida. El ánima puede estar representada como una joven espontánea e intuitiva, como una bruja o como la madre tierra, usualmente asociada a una emocionalidad profunda y con la fuerza de la vida misma. Mientras que el Animus puede personificarse como un viejo sabio, un guerrero o usualmente como un grupo de hombres, y tiende a ser lógico y muchas veces racionalista e incluso argumentativo. El ánima y el Animus son los arquetipos a través de los cuales nos comunicamos con el inconsciente colectivo en general, y es importante llegar a contactar con él, ya que es también el arquetipo responsable de nuestra vida amorosa. Como sugiere el mito griego de los andróginos, o de la media naranja en el banquete de Platón, donde se describe a una civilización prehumana, cuasi perfecta, que poseía cuerpos con ambos géneros en solo uno, y que luego pasarían a ser divididos en hombres y mujeres, dejando en la tierra a la imperfecta raza humana en busca perpetua de su otra mitad. Es entonces que podemos comenzar a tener una mayor comprensión de por qué el personaje de Tatsuya tiene un vínculo de suma importancia para con la figura de Maya, pues ésta se encontraría en un plano más allá del mundo mismo, en donde los sueños de Tatsuya son realidad para su propia condición como ser. Podríamos decir en este punto que Tatsuya encontraría su ánima reflejada en la figura de Maya, en este caso su mitad faltante, aquella potencia complementaria de todo su ser. Entonces nos quedaría claro el porqué de la importancia de su vínculo con ella, siendo Maya una suerte de refugio donde los sueños son realidad, como un idilio que le complementa, lo que a su vez conlleva una suerte de obsesión o malentendido por esta idealización, ya que en este caso el animus puede expresarse como una potencia de vida utilizada por el hombre para alcanzar una meta espiritual que muchas veces va revestida de un éxtasis neurótico de autosuperación. Durante el juego, así como en la historia de Tatsuya, podemos encontrar una suerte de necesidad causada por un conjunto de síntomas en torno a problemáticas en sus relaciones, no solo con su entorno más cercano como familia o amigos, sino también consigo mismo. Y que en medio de toda esa búsqueda y esa vorágine de eventos sucedidos en la trama, Maya aparece como un reflejo de lo que a él le hace sentir un vacío, o lo que a él le hace falta, lo que llevaría a una suerte de idealización, y que finalmente termina siendo corroída por el sufrimiento y el anhelo. Las figuras del ánima y el animus no son representaciones de personas concretas, sino ideas necesarias para el sustento del inconsciente colectivo, y como medio psíquico para sobrellevar experiencias de naturaleza emocional en la vida cotidiana. Por lo que nuevamente es importante entender que estar frente a aquella idealización de lo que nos falta es un proceso de extrema conexión y que la pérdida en sí suele ser inconmensurable, así como la tarea de Tatsuya de cargar con el pecado de haber tomado su decisión. Se hacen presente en esta reflexión entonces los conceptos de pérdida y anhelo, que son claves para tratar de entender el sufrimiento de Tatsuya, entendiendo que el ánima representaría para él una imagen viva de la mitad de su alma con sus contenidos espirituales, por lo cual se siente dependiente de Maya, quien a su vez alberga en su animus esa otra mitad, y que al perderla es como si le extirparan parte de su vida, de su razón de ser y de sus pasiones, provocando un sentimiento melancólico de anhelo de aquello que es su dolorosa mitad en un otro. Para finalizar podemos decir que ahora entendemos un poco más el sufrimiento de Tatsuya, y el peso de aquella decisión tomada al final del juego, donde su ánima se vería ceñida en un abismo de oscuridad y olvido como de dolor y de sentimientos de vacío psicológico, resaltando que es un personaje conflictuado desde su pasado, y en cuanto a sus relaciones afectivas, mostrándose casi egoísta en un principio, siéndole difícil conciliar una relación con su propia ánima inclusive, acrecentando su necesidad de otra mitad, y así poder afrontar sus pecados cometidos, enfrentando de alguna manera sus sombras, aceptando sus debilidades propias para tomar conciencia de cada acción realizada. Ante esta necesidad es que se manifiestan ideas monomaníacas, obsesivas, egoístas, y de asedias, donde tomamos decisiones por nuestra cuenta a favor de aquello que puede o no tener ciertos efectos sobre nosotros, sin pensar en cómo afectaría esto a los demás. Lugar en donde Maya entonces sería totalmente fragmentada en Persona 2 Eternal Punishment, y en donde nuestro personaje cargaría con aquellos pecados cometidos, y que quizá ahora, con un poco más de entendimiento sobre sí mismo, intentaría cambiar. Pero no para arreglar la situación, sino para hacerse de una perspectiva aún más madura. Lo cierto es que hay cierta reminiscencia tanto por Maya como por Tatsuya, sobre tres imágenes de dos en uno. La primera, como citamos anteriormente, la del mito de la media naranja, y la existencia de una mitad de un solo ser. Asimismo, esto arraigado al mito de los andróginos, seres cuasi-perfectos, divididos, que provocarían en los seres humanos resultantes de la división una búsqueda perpetua de su otra mitad. Mito al cual le podemos sumar la visión sobre los hermafroditas, y una metáfora más profunda aún. No siendo posible la división de dos entes en uno, ya que tanto carnal como espiritualmente, Maya y Tatsuya, podrían resaltar una combinación de estos tres ejemplos, siendo mitades predestinadas por la sincronicidad, mitades que se buscan perpetuamente y seres parte de uno solo, que al ser individualizados padecen del dolor del castigo divino, la melancolía y la obsesión del uno por el otro. Anhelar algo es parte de la construcción del deseo por ese algo, por medio de nuestra necesidad del mismo. Debemos considerar esto para tratar de alcanzarlo, y si lo hemos logrado y lo hemos perdido, debemos volver a intentar, pues esa es la búsqueda verdadera del alma. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Gracias por seguirme en esta reflexión en donde andamos más en el factor decisivo que impulsó los actos de Tatsuya en la duología de Persona 2. Les recomiendo activen las notificaciones para no perderse los videos sobre catering que estaremos subiendo próximamente, en los cuales van aún más relacionados estos conceptos vistos en estas reflexiones. Como siempre, muchas gracias, dejen su like y comentario y los veo en el próximo video.